Miles Starler y Michael B. Jordan. Bienvenidos, es un placer tenerlos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Zach? Bien, ¿y tú? Muy bien, mira, un poco de español. ¿Cómo estás? Doing good, man. Doing good. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Miles. Muy emocionante de estar aquí. Gracias. Es un gusto saludarlos. Bueno, esta biblia me encantó. Es una comedia romántica, Zach. Pero contada desde el punto de vista de nosotros, los hombres, los machos. Es raro, ¿no? Porque normalmente es contada por mujeres. ¿Qué podemos esperar de esta película? Exactamente. These are shows like on Sex in the City and the show like Girls on HBO to kind of tell more of a female perspective. Exacto. ¿Sabes lo que I mean? So for us, this is the first time you ever see a locker room talk. You know, like us, when we talk about when women aren't around. So it gives us a cool perspective. Yeah, you know what, as guys, like, we want to be able to bring girlfriends to a movie. Sometimes, like, have it be fun for us. So this is kind of our, I don't know, it's just a fun movie. It's cool. It's, it's, yeah, a great, great date. Let me translate it. Como dice mi queridísimo Michael, sí, efectivamente hay muchas series y muchas películas que tienen el punto de vista de la perspectiva de la mujer. En cambio, en esta ocasión, pues, es muy divertido que precisamente tiene el punto de vista de los hombres. Es muy divertida, dice Zach. Y la verdad que sí, pues, tiene ese punto de vista que es el muy masculino y lo hace diferente, ¿no? Anoche que tuve la oportunidad de ver la película, unas escenas, hay unas escenas muy cómicas. Pero de repente hay unas escenas más fuertes, subiditas de tono, no aptas para muy pequeños. Platícanos de esas escenas. Las escenas que no están disponibles para menores. Las escenas que no están disponibles para menores. Que viene para lo que pagaste, que hay muchas ocasiones, efectivamente, en la que enseña sus pompis y otras cosas más todos ellos. Y la verdad es que dice, pide una disculpa a todas aquellas mujeres que, por supuesto, no les gustan las escenas fuertes. Pero que, bueno, está agradecido. Y, it's okay, ¿no? Zach, nomás se ríe. ¿Por qué te ríes? Just because I'm talking about miles, but... Because he has issues. Dicen, nomás se ríe por miles porque si de repente hay unas escenas verdes que tiene problemas. Les quiero preguntar rápido, a uno por uno, ¿cuál ha sido quizá el momento más incómodo que han tenido o que han vivido en una relación con una pareja? For me, probablemente when, like, I'm on a date with a girl and she knows more about me than I do. That just tends to happen more often these days. Cuando está saliendo con alguien y cuando ella sabe más de mí que yo de ella. Ese sería un momento un poco awkward. Yeah. Mi queridísimo... For me, I don't know. What? Yeah. No, es que está traduciendo. Tranquilo. I think for me, I mean, I think when a woman says that she loves you before you actually feel... Before you're actually in love. So it's kind of like the awkward moment, like, you know, what do you do, what do you say? You don't really want to lie. You say if you're not, then, you know, she gets her feelings hurt. So it's kind of... Que cuando siente la pareja o esta persona que está más enamorada que él mismo cuando le dice la pareja, te quiero mucho, te amo. Y quizá él no tiene el mismo sentimiento hacia ella. Sí, sí. Es válido, es válido, es válido. Miles. Yeah, I mean, for me it's weird when, you know, I think things are going well and we're having a good time. And she says, so, when can I meet Zac Efron? Dice que en el momento que están todos románticos, todos bien, todos contentos, todos felices, y de repente dice, oye, ¿cuándo puedo conocer a Zac Efron? Es difícil para mí porque dice que es verdad. Bueno, oye, además, Zac, de protagonizar la película, metiste dinerito, billete, ¿no? Porque eres productor ejecutivo, o sea, ¿hay un dinero involucrado ahí por primera vez? I did, I did, yeah, producí the film. ¿Qué tal, tu primera vez produciendo una película? It was my first time producing movie. And really, I just got to do, I got to kind of make it the way I wanted to make it, so I was able to pick a good cast. And we have, I was able to kind of pick the people around me, so I had picked a great writer, director, Tom Gormakin. Ah, por primera vez. Who's right here, by the way, he's in the studio. Es su primera vez, el director es su primera vez que está dirigiendo una película y además ha escogido un gran talento. It was his first time directing the movie, but he's... Oh, no, guys, okay. Yeah, ahí está, ahí está, ahí está. But he's hilarious and a really good guy, and he wrote a great script, I don't know, we just wanted to make it. Que tenía un gran guión, que por eso la quiso producir, que pudo escoger el talento, por supuesto, grandes amigos, y por ponerles al director. Y la verdad que cree que han hecho una gran película. De verdad no se la pueden perder, se estrena ya próximamente el 31 de enero, si no mal recuerdo, efectivamente. ¿Les gusta la comida latina, la comida mexicana? I love it, I love it, I love it. ¿Les gusta mexican food? ¿Les gusta mucho spicy? ¿Les gusta la comida? Porque van a cocinar con Carlita más adelante. Gracias, Zach. Gracias, Michael. Gracias, Miles. The Aqual Moment no se la pueden perder.